La intensidad del pensador. Justicia, verdad y belleza. Soy Paulina Rivero Bebe y a mí me tocó coordinar el tomo número 11, que se llamó Reflexiones desde la ética y la filosofía. Lo que tratamos de hacer es pensar la pandemia con un viso que incluya alguna enseñanza o alguna reflexión moral, ética, ya sea en cuanto al individuo que vivió la pandemia o a nivel social. En el libro hay muy variedad de respuestas, desde las que abarcan un cosmos social amplio, por ejemplo, la cuestión de la pobreza, de la distribución de la riqueza, cómo en un inicio se pensó que la pandemia no distinguiría clases sociales y cómo finalmente la pandemia más bien fue un medio de contraste que resaltó aún más. Las diferencias económicas, pues los desposeídos fueron los más vulnerables. El hilo común es precisamente la idea de que sí es factible haber aprendido diversos tipos de enseñanza, a nivel político, económico, público, hasta el ámbito más individual. Esto es, si nos preguntamos, pues, qué hace el individuo ante la muerte, qué hace el individuo ante su propia asignitud, cómo puede asumirla. Una de las conclusiones más importantes es que definitivamente estamos inmersos en un sistema que ya no está funcionando. Vivimos en un mundo que ya se ha vuelto insostenible, inmersos en un sistema que devasta al planeta. Finalmente se trata de una pandemia que surge de ese mundo, que fue una zoonosis. Las zoonosis se deben a la falta de respeto con la que se tratan los animales, que se les asina, que se les pone en situaciones de un martirio insoportable. En ese sentido, la gran enseñanza sería que, pues, tenemos que cambiar la forma en que vivimos, que no podemos continuar como si no hubiera pasado nada. Sí es factible, a pesar de que se haya vivido una situación límite, extrema, dolorosa, encontrar una enseñanza.